Lugar Lugar, hablo de un lugar donde alguna vez quiero de nuevo regresar Hogar, de ríos de miel, donde Dios sembró su paraíso de café Solar, del amor de ayer, de la caña dulce, del oro negro y tanta fe Sentir, lágrimas de sal, cuando se hacen guerras, pero en nombre de la paz Igual, ya nada es igual, cuando el miedo manda, por encima del amor Creer, nos falta creer, porque la esperanza va cambiando el corazón El niño que fui, quiere regresar, al olor del campo y la luna de abril El niño que fui, quiere ver la flor, pintar de colores y de azules, tanto gris El hombre que soy, quisiera cambiar la palabra sangre por tierra de paz Que lleguen los años y pueda decir que volví a una casa llamada país No hay más que sentir el sol Cuando abraza el río, una mañana de calor Oh ven, ese atardecer, cuando se acarician las montañas con el mar Creer, nos falta creer, porque la esperanza va cambiando el corazón El niño que fui, quiere regresar, al olor del campo y la luna de abril El niño que fui, quiere ver la flor, pintar de colores y de azules, tanto gris El hombre que soy, quisiera cambiar la palabra sangre por tierra de paz Que lleguen los años y pueda decir que volví a una casa llamada país Que volví a una casa llamada país Que he vuelto a una casa llamada país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un.